Y este es el corrido del Rosario Nayarit, con sus copas a un cuadro de viejo Estado de Nayarit, cuentas con un gran colado, tu nombre es el Rosario y en mi colito adorado Cerca de Amazlán de Cañas, este se encuentra ubicado Vámonos para el arroyo, y luego para la presa, a bailar con las muchachas, y que no acabe la fiesta Que canten unas canciones, hasta que nos amanezca Pero no olvido una cosa, mi virgencita dorada, que se encuentra ya en su templo, por todos es venerada Con sus fiestas patronales, cada año es festejada En los toros y en la plaza, me gusta escuchar la banda, y cuando yo ando enfiestado, los llevo para la casa Que toquen canciones buenas, pa' que se alegre mi raza Vivo lejos de esta tierra, de donde mis padres son Pero voy a recordarla, escuchando esta canción Pues la gente del Rosario, es purito corazón Ya me voy, ya me despido, pero voy a regresar En las fiestas de noviembre, aquí me verán pasear Pa' ver familia y amigos, y con ellos disfrutar Música Ojalá Que el auto nuevo, sea romántico Que su dinero, sea fantástico Que te compre todo, que no te falte nada Ojalá Ojalá Que ese cuento, no sea un cuento Ojalá no seas un juego Para él Como un pastel En su cumpleaños Ojalá Ojalá no seas un rato en la madrugada Una canción en una velada Una cerveza en una tumbada Ojalá no seas noticia solo por un día Un chisme entre las vecinas Una fantasía Una fantasía Ojalá Ojalá Que no seas tan solo un número más Que no seas tan solo un juguete más Que no te utilicen Que las mariposas que sienten la panza No sean tus lombrices Chiquilla Vamos para Jalisco Soy el rosario Y el rosario Ojalá 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 En una tomada Ojalá 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 No seas noticia solo por un día Un chisme entre las vecinas Una fantasía Ojalá Ojalá Que no seas tan solo un número más Que no seas tan solo un juguete más Que no te utilicen Que las mariposas que sienten la panza Anos y azul no grince Oh, 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 ojalá Oh, oh, ojalá Oh, oh, ojalá Oh, 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 oh Oh, 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 oh